El siguiente programa recreativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenido a su programa Guía Astrológica. Estamos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la Gerencia de Información Javier Pérez de Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Campero, y tenemos como operador hoy a Wilson Suárez. Hoy, lamentablemente, pues nos tocó hacer el programa por teléfono porque tuvimos una pequeña emergencia. Yo tuve una pequeña emergencia ahí con mi papá, pero ya está todo bien. Pero ya, bueno, lo importante es salir al aire y que el programa salga al aire, ¿no? Hoy, bueno, hoy tenemos bastante información. Hoy tengo una invitada. Acuérdense que en todos los programas estamos trayendo alumnos invitados al programa. Hoy tenemos como invitada a Madeleine Méndez. ¿Cómo estás, Madeleine? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, chévere. Madeleine Méndez es estudiante. Ya tienes, ¿cuántos años tienes estudiando aquí en el centro? ¡Oh, bastante ya! Un poco de año. Sí, seis años. Sí, sí, bastante, bastante. Una alumna ahí que siempre está pendiente, ¿no? Entonces va a estar ayudándome. Katherine hoy no puede compartir con nosotros tampoco. Y, bueno, vamos a empezar con la información. ¿Ok? Lo primero que vamos a empezar con la información de hoy es con lo de las lunas. Pero de verdad que hemos tenido una semana muy complicadita porque, bueno, Mercurio retrógrado, Saturno entró en Sagitario. O sea, hemos tenido varias cosas por ahí pendientes, ¿no? Por ahí vamos a tener otro eclipse también, ¿ok? Tenemos mucha, mucha, mucha información. Pero vamos a empezar con las lunas. Bueno, un poco lo que tenemos aquí hoy, hoy tenemos la luna en el signo de Sagitario. Entró la noche a las once de la noche, entró la luna en Sagitario y va a estar hoy, todo el sábado y todo el domingo, va a estar la luna en Sagitario. Esa luna en Sagitario es una luna que es buena para qué, Madeline, dime. Bueno, mira, la luna en Sagitario es excelente para hacer deportes, para divertirte, aventurarse, pasear, ir de excursión. Es una luna muy alegre que ofrece mucho optimismo, mucha alegría. La luna en Sagitario va a estar hoy, todo el sábado. Es excelente para emprender viajes, para emprender viajes largos, comenzar estudios universitarios. O sea, en sí es una luna que te ofrece bastante entusiasmo y un ambiente positivo para emprender todo lo que uno... Sí, señor. Por ejemplo, hacer fiesticas hoy con la luna en Sagitario es muy buena, ¿no? Una buena rundita. Una buena fiestica para ir para pasear mañana también y también hacer ejercicios con la luna en Sagitario funciona muy bien, mirad. Mañana a mí me toca correr 21 kilómetros y ahorita me va a caer muy bien. Bueno, fíjate, esos 21 kilómetros, bueno, no sé, ¿será que te cansas menos? Pero es interesante. Sí, la luna en Sagitario da estas ganas. Uno siempre recomienda hacer deportes y vida al aire libre con la luna en el signo de Sagitario, ¿ok? Eso es bien importante por ahí para que lo tengamos claro. Entonces, hoy tenemos una graduación, hoy vamos a tener una graduación. Una graduación con la luna en Sagitario también está bonita, que la luna en Sagitario tiene que ver con el pensamiento superior, tiene que ver con toda la parte de, bueno, un curso de, una graduación de astrólogos, pues. Hacer la reunión fue un bastante significado. Sí. Pero también hay que evitar la exageración, ¿no? Claro, claro, porque la luna en Sagitario nos hace un poquito exagerados, ¿no? Entonces, definitivamente, la luna en Sagitario tiene esa situación ahí. Pero es una luna bonita y positiva. Si usted no va a trotar los 21 kilómetros, si usted no tiene la graduación ni nada, simplemente usted vaya a la Ávila, vaya para Parque del Este, si está en Caracas y donde usted viva, en cualquier parte de Venezuela, vaya para el parque, disfrute. Si usted quiere hacer una excursión, hágala, porque la luna en Sagitario está muy buena. Sábado y domingo 19 y 20 para todo lo que es la parte de, ¿cómo se llama? De los deportes, pues. De la diversión. De la diversión, ¿no? Luego, a las 8 de la mañana, el día lunes, el día lunes, va a entrar la luna en el signo de Capricornio. Entonces, la luna va a estar en el signo de Capricornio el día lunes, el día martes, y el día miércoles hasta la 1 y 20 de la tarde, ¿no? Entonces, quedamos luna en Capricornio, que es todo el día lunes, todo el día martes y todo el día miércoles, ¿ok? No, el día miércoles hasta la 1 de la tarde, 1 y 20 pm. La luna en Capricornio es buena para qué, a ver, que aquí le estamos haciendo el examen a Madelén. No, no, yo paso mi examen. La luna en Capricornio ya la cosa se pone más seria, más estructurada. Es una excelente luna ya para establecer reglas, pautas, estructuras. Es una excelente energía para ocuparse de asuntos que requieran tiempo, seriedad, concentración, formalidad y sensación. Ya la cosa se pone... Pero tú sabes que empezar la semana con la luna en Capricornio es fastidioso, porque es una luna pesada, da una sensación como de lentitud, ¿sabes? Entonces, a veces, a mí no me dan ganas levantarme con la luna en Capricornio. Pero es para que sepan también, si ustedes sienten esa sensación como de lentitud, una sensación como de fastidio, como que las cosas se tardan, es porque está la luna en Capricornio. Pero negocio, concretar cosas excelentes con la luna en Capricornio. Fíjate tú, el tránsito de la luna por este siglo también te puede brindar la oportunidad para intentar recuperar el tiempo perdido. O sea que es para tú poner orden en el desarrollo. Orden y estructura, exactamente. Bueno, entonces, eso va a estar hasta las 1 y 20 de la mañana, del medio de la tarde, 1 y 20 pm, va a estar la luna en el signo de Capricornio, y entonces va a estar el signo al gloriosísimo signo del acuario. Entonces va a estar... ¿De qué te ríes? No, no, bueno, me llamó la atención como lo dice. Bueno, es que es un signo, claro, ese es mi signo. Entonces va a estar todo lo que es el miércoles en la tarde, el jueves, y el viernes hasta las 3 de la tarde va a estar en el signo de glorioso y nunca bien ponderado signo de acuario, que eso es una luna para hacer cosas nuevas, ¿verdad? Ahora, vamos a hacerle la pregunta a Madeline, a ver qué nos dice ella. ¿Quién se sacó 20 entonces? Bueno, a ver si se saca 20 hoy también. A ver, fíjate. Hasta ahora va bien. Oh, fíjate. Entonces la luna en acuario es una excelente energía para comenzar cursos de computación, inaugurar proyectos tecnológicos, electrónicos, ecológicos, reparar efectos electrodomésticos. Acuario también es una buena luna para agruparse con tus amigos, disfrutar de la amistad. Claro, acuario tiene que ver con los amigos y los grupos. Y sí, todo lo que tiene que ver con tecnología funciona con la luna en acuario. Si usted se quiere hacer un look raro y extraño, usted vaya, usted va con la luna en acuario para la peluquería, entonces le hacen un corte extraño. Mira, te voy a pintar morado con verde. Ah, bueno, dale. Entonces uno acepta ese tipo de cosas. Pero uno se atreve a hacer cosas nuevas, atreverse a cambiar. Se pone muy creativo. Se pone por la parte de acuario, ¿no? Entonces es bueno esa parte. Nos ponemos un poco rebeldes y listo. Luego, el día viernes, a partir de las 3 y 12 de la tarde, se pone la luna en el signo de Pisces. Ay, qué lindo. Y va a estar en Pisces y el viernes en la tarde, todo el sábado y el domingo hasta las 3 de la tarde también va a estar en la luna en el signo de Pisces. Y entonces vamos a preguntarle a nuestra asesora de luna, Madeleine, para que nos diga, la luna en Pisces, ¿para qué sirve, Madeleine? Fíjate tú, esto es una luna muy romántica, una luna muy espiritual, una luna que te conlleva y te incita a trabajar tu espiritualidad, a meditar, a rezar, a hacer ejercicios de relajación. Puede ser yoga, acercarte al mundo espiritual, leer sobre temas religiosos y poéticos, escuchar música, tomar clases de arte, darte un buen baño de espuma, rico, sabroso. En el cárter ingresa siempre hacerse un masaje en los pies. También, bañarte en el mar, ir a la playa, desintoxicarse con agua salada, disfrutar de las bondades que te ofrece el mar. Es una luna muy espiritual, ahí vamos a estar más romántico. De repente con la luna en Pisces, pues usted con su pareja puede ir a un sitio romántico, con unas velitas, una cosa bien chévere, esa luna es muy romántica, un vinito, una cosa, y si no te tomas un refresco, pero es en ambiente romántico. Entonces, pues la luna en Pisces, usted llega y se pone ahí, va con su pareja, en una nota romántica, prende unas velitas, y entonces, ¿verdad?, una cosa así bien bonita, pone una musiquita, y se da unos besitos ahí bien chéveres, bien ricos, ¿te parece? Excelente. La idea es que utilicen la luna para esas cosas, la idea es que utilicemos la luna para esas cosas. Nosotros normalmente operaciones con la luna en Pisces no nos gusta, aunque va a estar el viernes en la tarde, y el sábado y el domingo, que normalmente no hay operaciones esos días, ¿no? Porque es una luna de confusión, es una luna de confusión, entonces, hemos visto que cuando la gente se opera con la luna en Pisces, como que es como confusión, que no sé qué pasó, no sé cómo quedó, no entendí nada. Entonces, por eso es que a nosotros la luna en Pisces no nos gusta mucho para lo que es la parte de la, ¿cómo se llama?, de las operaciones, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes, nos podemos poner un poco llorones. También, la luna en Pisces es buena para ver una peliculita de estas románticas. Pero te vas a poner llorar, o te puedes también poner muy romántico. No, no, te pones romántico, entonces, con esa luna en Pisces. Un poquito cariñoso. Claro, entonces usted agarra y usted se acuesta ahí rico, al lado de su pareja, ahí sabroso, ahí, se pone a ver esa película de amor. Y mientras usted está viendo esa película de amor, usted le hace su cariño a su pareja, y su pareja sabe, qué rico, ¿verdad? La luna en Pisces es una maravilla. La idea es utilizar la luna, vuelvo y le repito, para el beneficio propio. Y luego, ya en la tarde del 27, ¿verdad? Oye, ya vamos por octubre, mira, el año está listo. Y al 27 le pasa la luna en Aries, ¿no? La luna en Aries es una luna que es un poco agresiva, impulsiva, y bueno, pero eso ya, bueno, ya eso lo dejamos para ese día, ¿no? Porque va a estar ya, ya va a estar en la tarde, pues, a partir de las 3. Pero durante el día, casi en la mañana, está la luna en Pisces. Bueno, Aries nos pone muy peleones, agresivos. Entonces, pues, en la tarde del día domingo es que está pendiente para no ponerse, hacer muy agresivo con las cosas. ¿Ok? El día 23, tenemos un dato importante, el día 23, el Sol entra en el signo de Libra. Cuando el Sol entra en el signo de Libra, es cuando, es lo que llamamos un equinoccio. Este es el equinoccio de otoño, ¿ok? Que nosotros quizá no lo sentimos tanto, pero cuando el Sol entra en el signo de Libra, cuando el Sol entra, o sea, sabe que tenemos equinoccio y solticio. Cuando el Sol entra en el signo de Libra, que es lo que llamamos el equinoccio de otoño, es cuando empieza el otoño realmente. Es cuando empieza el otoño. Entonces, vemos que las hojas se empiezan a caer, los sabores se empiezan como a secar un poquito. Entonces, ese es el equinoccio de otoño. Vamos a tener ese equinoccio el día 23, a la hora de Venezuela es a las 3.45 am. Y de paso, bueno, le damos la bienvenida al otoño y la felicitación a las personas que, a las personas del signo de Libra. Fíjate, mi papá es Libra, ¿no? Y tú sabes que siempre cercano al cumpleaños ocurren cosas. Mi papá cumple el 13 de octubre y quizás esa recaída que tuvo hoy es porque se le está acercando el cumpleaños. Porque muchas veces, cercano al cumpleaños, pueden haber enfermedades. Y fíjate tú, ¿de qué sufren los Libras? Del aparato urinario. ¿Y qué le dio a mi papá? Una infección de orina muy fuerte que, bueno, hasta se desmayó de la fiebre, imagínate tú. Entonces, fíjate, Libra, ahí está Libra. Y el tema de mi papá siempre ha sido el tema de la orina y los riñones. Mi hermana Libra, lo mismo, la misma historia. Entonces, eso tiene que ver con Libra, ¿no? Pero igualito, las personas del signo de Libra empezando un año nuevo. Un de nosotros, un de nosotros nuevo, les deseamos feliz cumpleaños a todos esos Libras. Y a partir del 23, vamos entonces a empezar con el signo de Libra. También cuando el sol está en Libra, porque así como la luna nos afecta, el sol también. Entonces, el sol va a estar un mes en el signo de Libra. Y también, pues obviamente, cuando el sol está en Libra, posiblemente va a haber menos conflictos y peleas. Yo pienso que el signo de Libra, el sol en el signo de Libra, lo que va a hacer es que estemos más, ¿cómo se llamaría? Más dispuestos a negociar, porque Libra tiene que ver con la negociación. Entonces, la persona negocia mucho ahí con el sol en el signo de Libra. O sea, posiblemente se pueden llegar a acuerdos. Yo pienso que estos conflictos que hay en el Medio Oriente y toda esa parte que está... Entonces, el tema que está ocurriendo ahí, posiblemente se lleguen a acuerdos, se solucionan cosas. Y puede ser que la diplomacia funcione en ese momento, ¿no? Hay otros aspectos por ahí que no ayudan mucho, pero en definitiva... Me discuto, tengo una gripe horrible también. Además, tengo gripe... Sí, parte, pero yo también te puedo... Sí, no, 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 está perfecto. Entonces, en el signo de Libra puede que haya acuerdos, puede que haya acuerdos y la cosa se calme. ¿Verdad que se pondrá en acuerdo aquí la oposición con el gobierno? No sabemos nada. La verdad es que no. No, no sabemos, pero vamos a ponernos positivos y vamos a imaginarnos que sí. Que ese sol en Libra se puede llegar a acuerdos. Vamos a ver qué se puede solucionar. Sí, bueno, sorpresa te da la vida, ¿no? Sí, sorpresa te da la vida. Como ustedes saben muy bien, me disculpan, Mercurio retrógrado. Mercurio se puso retrógrado el 17 de septiembre a la hora de Venezuela a 1.40 pm, ¿no? Y bueno, ustedes saben las implicaciones de Mercurio retrógrado. Ahora le vamos a hacer el examen a Madeleine sobre... Va a estar hasta el 9 de octubre, ¿no? Ah, sí, bueno, hasta el 10 prácticamente, ¿no? 9 de octubre. Estás aquí, aquí. Sí, sí. En octubre. En octubre, más o menos hasta el 9. Sí, se puede decir que hasta el 9. Sí, aquí se pone directo el 9, aquí está, mira. Sí. Se pone directo el 9 de octubre desde... Digamos que Mercurio, cuando está retrógrado, por caer en el signo de Libra, bueno, se enfatiza más que todo en lo que rige Libra, ¿no? Que son las relaciones de pareja, las relaciones sociales, los vínculos, todos los acuerdos, todos los contratos, todo lo que se lleva a las leyes. Entonces, encima de que también genera retrasos en las comunicaciones, en el Internet, en el tráfico... Bueno, sí, te voy a comentar, mira, yo doy clases en los teques, ¿no? Y normalmente yo voy tranquilo a los teques. Hoy subiendo, yo había comentado que con Mercurio retrógrado puede haber accidentes, colas... Imprevistos. Imprevistos. Los vehículos se pueden echar a perder más de lo normal. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, un tremendo choque subiendo, que yo nunca los veo, porque incluso a la hora que yo voy, que es muy temprano, 8 de la mañana, tremendo choque, había una cola, y bajando me encontré como 6 colas. Las colas que nunca me las encuentro, hoy me las encontré. Y yo apurado, porque tenía el tema ahí con mi papá, pero bueno, llegué a tiempo. Pero todo eso tiene que ver con el Mercurio retrógrado. Sí, bueno, tomaste la ligera, ¿no? Porque realmente ese tipo de eventualidades nos van a ocurrir durante todo el periodo que este... Hasta el 9 de octubre. ...en movimiento retrógrado. Claro. Otra de las cosas que genera, pues, es que se pueden echar a perder los artefactos eléctricos... Mayormente los celulares. Los celulares, las computadoras. Sí. Bueno, y todo lo que es electrónico, ¿no? Sí. Que tengan que ver con comunicaciones. Sí, entonces, también, bueno, también genera malos entendidos. Hay que saber decir las cosas muy claramente, que su interlocutor entienda bien lo que está diciendo, porque hay la tendencia, tú sabes, a que se generen ciertos malos entendidos imprevistos en la manera de nosotros escucharlos. Nada verbal. Nada. Escriba todo. Tipo abogado, todo por escrito. Y revisar bien lo que escriben y lo que lees entre líneas, porque también... Entonces... ...porque te deja confundir. Hay una tendencia que a veces hacemos acuerdos verbales, vamos a hacer esto y tal y cual y cual y no sé cuánto, y después, no, yo no dije eso, no, no, eso no es así, te lo echan para atrás. Entonces uno con la luna, en el signo de, con el mercurio retrógrado, cualquier acuerdo, anótelo. Y fírmelo, pues. ¿Y no se le ocurre casarse en este periodo? Bueno. No, bueno, si ya elegiste el mar. Te voy a repetir el último momento. No, bueno, no, no, tampoco que no te cases, ya, cuidado ahí, porque entonces, ay, que me has casado hoy. No, no, sí te puedes casar, pero tranquilo, lo que sí puede ser difícil es empezar relaciones con el mercurio retrógrado. Claro, pues. Vamos a, para no enredar aquí a la gente. Bueno, claro, yo de verdad, si me tocara a mí planificar un matrimonio, yo no, yo no, yo no lo haría para esa fecha, claro. Hay personas que lo mejor de esto es... No, hay mucha gente que no saben esto y lo hacen, pues. No pasa nada, de todas maneras, no se asusten, porque se pueden asustar. Entonces, tranquilo, usted cásese y si, de paso, nos invita y nosotros vamos y disfrutamos como la luna, si se casa hoy, la luna es sagitario y nos invita que nosotros gozamos un puyero. Yo no voy a poder hoy, pero si es mañana yo voy con mucho gusto. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos con mercurio retrógrado. Acuérdense, que si la estrella de 12 puntas, eso no sirve. Que si es la cosita, una cosita que es como un redondelito, tampoco sirve. Que si me baño con no sé qué cosa, tampoco sirve. El mercurio retrógrado le funciona a todo el mundo. Tampoco es para morirse, tampoco es para quedarse a morir. Cuestiones que tengan que ver con la salud, no hay ningún problema tampoco con el mercurio retrógrado. Para estudiar también es muy bueno. Sí, entonces hay que tener cuidado. Las personas que en su carta natal tienen mercurio retrógrado le va bien. Ya estuvimos hablando bastante de mercurio retrógrado en el programa pasado, pero, vuelvo y repito, no tenemos que exagerar tampoco mucho con el mercurio retrógrado, ¿sí? Simplemente, bueno, está muy más pendiente, ir más temprano, porque te puedes encontrar tráfico, prepararse un poquito más. Lo que sí a mí, personalmente, me preocupa mucho más es la entrada de Saturno en el signo de Sagitario. Como ustedes saben, Saturno estuvo en Escorpio, y cuando Saturno entra en un signo, molesta, fastidia, y le genera situaciones complicadas a las personas de ese signo. Durante el 2014 y el 2013 y parte del 2012, estuvo metido en el signo de Escorpio, y todas las personas que son escorpianos ya saben lo que vivieron. Y lo viven los escorpianos, ¿verdad? El signo opuesto de Escorpio, que es Tauro, la cuadratura, el signo que hace 90 grados de ángulo, que es el signo de Acuario, y el signo de Leo. Esos son los signos que tuvieron problemas. Yo, personalmente, yo tuve todo el año enfermo el año pasado, personas del signo, o amigos del signo de Leo también. Bueno, escorpianos, y te cuento todo lo que le pasó a los escorpianos. Entonces, los Tauros también. Entonces, ahora entra en Sagitario. Él entró en diciembre, él entró en Sagitario, estuvo diciembre, enero, febrero, creo que más, un poquito de marzo, se puso retrogrado y se devolvió para Escorpio, y estuvo echándole broma a los escorpianos durante dos o tres meses. Después se volvió a ponerse en directo, y ahora sí, ya entró en el signo de Sagitario, y va a seguir en Sagitario. Todo lo que queda del año 2015, todo el año 2016, y todo el año 2017, hasta diciembre. ¿Ok? Entonces, Saturno es el gran maestro. Bueno, nosotros, hay una cosa interesante, nosotros no es que somos profetas del desastre, ni que estamos diciendo noticias malas, pero estas cosas hay que saberlas, porque te genera una situación complicada, ¿verdad? Y entonces que sepan qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, las personas de Sagitario, las personas de Géminis, las personas de Pisces, ¿verdad? Y las personas de Virgo, tienen que estar muy pendientes, porque entonces, por ejemplo, si son personas de cierta edad, perdón, dolores de hueso, dolores de hueso, los dolores de hueso a millón, posiblemente, situaciones laborales un poco lentas, posiblemente algún tipo de problema a nivel relacional también puede haber con él. Problemas con la autoridad. Sí, y también con la pareja, porque ese Saturno lo ponía uno como fastidiado, cansado, una serie de cosas. Sí, le ponen muchos obstáculos, muchas dificultades. Ahora, fíjate tú, yo digo que el Saturno es como un fiscal. El fiscal te para. Si tú tienes los papeles en regla, tú sigues para adelante. Yo digo que es como un fiscal de señal también. Te va a fiscalizar tu negocio. Si tú tienes los papeles en regla, el fiscal sigue para el negocio en su lado. Si usted no tiene los papeles en regla, usted ahí le va a aplicar la multa para que más o menos entienda cómo funciona Saturno. Entonces, las personas que tienen sus cosas en orden, no tienen problemas. Las personas que tienen situaciones ahí de que tienen su trabajo ordenado, Saturno no le va a molestar. Las personas que su salud se la cuidan, Saturno no le va a molestar tampoco. ¿Ok? Sí. Entonces, eso es importante. Para la persona que su relación está sólida, no va a pasar nada tampoco. Pero si usted tiene su trabajo desordenado, ¿verdad? Si usted tiene su trabajo... Algo que no esté en orden. Algo que no esté en orden, Saturno te va a cobrar. Y Saturno cobra caro, ¿oíste? Yo he visto personas que tienen el trabajo desordenado y hasta lo pueden botar. Todavía tiene chance de ordenarlo. Ordénelo antes que Saturno lo ponga a ordenarlo. Si usted tiene problemas de salud, esa es la hoz. Esa es la hoz. Corta cabeza, ¿verdad? Corta cabeza. Aquí me llegó un mensaje. Para el hemisferio norte es el otoño y para el hemisferio sur es la primavera. Eso es correcto. Eso es correcto, ¿no? Gracias a la persona que me escribió, que no sé quién es. Entonces, el otoño es el norte, la gente es el sur, Chile, Argentina, Perú, lo que es la parte africana. Nosotros tenemos el equinoccio de primavera y los... No, abajo es primavera. Como nosotros estamos en todo el medio, tenemos una mezcla de las dos cosas. Bueno, si puede. Te das cuenta, ¿no? Una mezcla de... Sí, pero bueno, el chévere de la aclaratoria, muchas gracias. La persona que hizo la aclaratoria y entonces en el hemisferio sur es primavera. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Si usted tiene su negocio acomodadito, chévere. Si no lo tiene acomodado, si usted no paga impuestos, si usted tiene un desastre, Saturno le va a cobrar. Le van a caer. Si usted es un empleado y usted entonces se hace chanchullo, usted la cosa no va bien, cuidado porque lo pueden descubrir. Si usted es simplemente desordenado, que no le para, que hace lo que le da la gana, cuidado, llega Saturno y lo pone a ordenarse usted como tiene que ordenarse. Entonces, eso tiene que ver mucho con Saturno. Acuérdate que Saturno, Sagitario, perdón, es un signo muy entusiasta, muy optimista, muy alegre. Entonces, Saturno viene como que a hacerlo pisar piedra un poco, a hacerlo ser más realista, a no ser, a ser más precavido, a ser más previsivo en todas las actividades, en todo lo que da. Porque el Sagitario a veces actúa, es muy impulsivo, pues como todo signo de fuego, y actúa a veces sin pensar. Bueno, los Sagitarios sí van a tener que ponerse serio. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted, entonces, usted es Sagitariano, ¿no? O Sagitario, o Géminis, o Pisces, o Virgo, y usted fuma todo lo que le da la gana, usted no se cuida, usted se echa palo, usted se la pasa bebiendo, usted come lo que le da la gana, Saturno va a cobrar, ¿oyó? Cuídese de la salud. Pasa la factura. No, pasa factura. Mira, yo he visto cosas interesantes que Saturno, de verdad, mira, se lo decimos muy en serio, cuídense, aquí no es que estamos diciendo cosas para que ustedes nos oigan, ay, que Roberto, qué chévere lo que dice, no, no, aquí estamos orientándolos para que hagan las cosas como tienen que hacerlas, y de verdad, pónganse a serio, acuérdense. Mira, ayer me llamó una señora cristiana, me duele todo el cuerpo, claro, ya una señora de cierta edad, me duele todo el cuerpo, no sé qué tengo, me siento malísimo, el doctor dice que tengo fibromialgia, échale pierna, pues, ¿ves? Entonces, porque claro, el médico dice, pero yo te voy y no tienes nada, tú tienes fibromialgia, no, no, obviamente yo no, yo no soy médico, ¿no? Posiblemente la tenga, pero esa cantidad de dolores que tiene, es por el señor Saturno. La persona del signo de Pisi, la persona de Sagitario, Géminis, Pisi, y la persona del signo de Virgo, de los primeros 10 días del signo, son las que más le estamos les dando. Ah, les va a afectar. Sí, las personas que nacieron el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, ya deben estar afectándole esos días de cada uno de los signos, ¿no? Tengo mucha debilidad. Sí, señor, debilidad, no sé qué me pasa, tengo debilidad, tengo cansancio, tengo depresión, melancolía, todo eso tiene que ver con, con Saturno. Entonces, por favor, no se hagan los locos, órdenense, cuiden su salud, háganse los chequeos médicos correspondientes, y no vayan a esperar a que les salga algo más adelante, y después se arrepientan. Entonces, eso es bien importante de lo que tienen que hacer las personas con el signo de, con Saturno metido en Sagitario. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, que yo lo comento también, tampoco yo quiero entrar en mucho detalle, pero, Saturno, vamos a estar los Sagitarianos, y el presidente de Venezuela es Sagitariano, ¿ok? Saturno le va a afectar al presidente. Posiblemente va a haber un tema de salud, y va a haber un tema difícil. Porque ya entró anteriormente. Claro, va a haber un tema de salud, y va a haber un tema, posiblemente, de una situación complicada a nivel de su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Su trabajo es el presidente de la República. Ahora, ¿cuál es el tema? Que lo, 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 ¿cómo se llama? Lo general afecta a lo particular. Si al presidente le va mal, no va mal a todos nosotros, los venezolanos. Entonces, tenemos esa situación ahí, que es bien importante. No queremos entrar en detalle, simplemente, las personas que oyen el programa, vamos a ir viendo, y vamos a ir diciendo lo que, lo que va pasando. No queremos ser, tampoco ser, profetas del desastre, pero sí, definitivamente, se puede presentar una situación complicada. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, bueno, este, eso en cuanto a lo que es la parte de Sagitario, el Saturno entrando en Sagitario. Luego también hay otro tema por aquí. Ahora vamos a, vamos a hablar cómo le va a afectar el Saturno, a todas las personas, el signo, ¿saben? Vamos, vamos a, a todas las personas, cómo, el Saturno en Sagitario, cómo le va a afectar a cada uno de los signos. ¿Ok? Ya, ya vamos a ponernos aquí, con esto, ¿no? Ya lo vamos a hacer, pero, primero, hay otro detalle, otro movimiento importante, que está ocurriendo, que es que Marte, el día jueves, 24, Marte entra en el signo de Virgo, también. Entonces, al Marte, Marte entra en el signo de Virgo, también va a haber una situación ahí, que los Virgos, se van a poner más agresivos, se pueden poner un poquito más peleones, ¿verdad? Más competitivos. Más competitivos también, entonces las personas del Virgo, si usted tiene personas del signo de Virgo a su lado, y siente como que está más peleado, más agresivo, más problemático, pues ya usted sabe lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, esa es la situación que está ocurriendo ahí, que se van a poner más peleones, más agresivos, más impulsivos, ¿sí? Entonces, usted tiene su Virgo al lado, cuidado ahí, y siente que está como muy, está a ponerle el hipólogo, muy peleón, y agresivo. Ah, mira, tú tienes un anillito contra el Curio Retro, ¿verdad? No, no, este es el grande, y este no. Este es el Socuradure. Pero eso lo tiene que estar también, y que para el Curio Retro, que nada que ver. No, no, yo sé que tú lo tienes siempre, ¿no? Pero para que sepa, ¿cómo es el tema? Ahora, este martes va a estar desde el 24 de septiembre. Sí, va a estar dos meses en cada signo. Dos meses en cada signo. Va a estar dos meses en cada signo. Entonces, la persona del signo de Virgo, si se siente como muy, muy peleado, muy agresivo, ya sabe que lo que tiene que hacer es, ¿cómo se llama? Ejercicio. Controlar esa agresividad. Y si usted tiene al lado a su Virgo, pendiente. No le haga caso. No se enganche. No se pelee con la persona del signo de Virgo, porque van a estar un poquito ahí agresivos, ¿no? Entonces, eso es otro detalle interesante. Plutón se va a poner directo el día 25. Y, bueno, esos son los movimientos que hay. Pero fíjate una cosa que está ocurriendo. Fíjate que desde que Saturno entró en Sagitario, tenemos este problema, ¿tú has visto ese tema que habitó? Que está ocurriendo en Europa. El mismo problema que está ocurriendo aquí en Venezuela con la situación en limítrofe. Porque Sagitario tiene que ver con el exterior y con el extranjero. Tiene que ver con las migraciones. ¿Y qué es Saturno? Saturno frena todas esas cosas. Nos ponemos radicales. La entrada de Saturno en Sagitario hace que haya habido, o sea, astrológicamente, no sé si lo hicieron bien o si lo hicieron mal, no queremos criticar. Lo que quiero es que sepan que, astrológicamente, el tema que ocurrió en la frontera entre Venezuela y Colombia, astrológicamente es el Saturno entrando en Sagitario. Entonces, tú ves que como Saturno restringe y dificulta, tú ves que los países no quieren aceptar. Hay un tema difícil en Europa, porque hay muchos países que no quieren aceptar esa migración. La gente está saliendo fuertemente, eso tiene que ver con Saturno, pero hay muchos países que están negados a aceptar gente de... Hay una tendencia a que eso se regularice, que es enorme. Se llegue a un acuerdo, pero legalmente, o sea, como debe ser. Sí. Pero posiblemente, si ustedes ven que en los próximos dos años vamos a tener todo un tema que tiene que ver con inmigración, dificultades y restricciones con eso, es porque este señor Saturno está en el signo de Sagitario. Entonces, todas esas grandes migraciones que estamos viendo en este momento de refugiados, tiene que ver con la entrada de Saturno en el signo de Sagitario. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos por aquí, para que sepan qué es lo que está pasando en el mundo en este momento. Y acuérdense, Sagitario, Gémini, Virgo, y Pisi, pendiente. Si ya siente los dolores, ya usted sabe. Ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo he visto mucho que entonces van al médico, se quieren operar. Yo le digo, si no hay necesaria una operación, no la hagan. Si cualquiera de estos signos que tengan esos dolores, no necesariamente tienen que operar. Yo digo, si se puede aguantar con su medicamento, no hay ningún problema. Bueno, también es cuestión de que se organicen. Y Saturno, por lo general, lo que hace es poner orden en el desorden. Entonces, estas personas que tienen ciertas dolencias, tal vez es un llamado al descuido o al tiempo que tienen sin ir a un médico. Todo es prevenir lo que no queremos que nos pase o que se nos eche perder la salud. Claro, claro. ¿Ok? Entonces, bueno, cualquier cosa, bueno, nos pueden dar feedback. Otra cosa, mira, antes de que entremos en la parte de los signos, hay una cosa importante que queremos también aclararle, darle la información. Vamos, va a haber un curso para, de astrología para principiantes en los teques. Si ustedes quieren estudiar astrología, y ustedes viven en los teques, los sábados va a haber un curso, que eso es sabatino. Y ahora les voy a dar el, exactamente el, no tengo aquí el, ¿cómo se llama? El correo, les voy a dar el correo y el teléfono para que hable con Elizabeth Mangarré, las personas que quieran estudiar astrología, que vivan en los teques, San Antonio, en toda esa zona. Creo que hay gente que hasta de, llega gente de, de, ¿cómo se llama? De la victoria, le es más fácil llegar a los teques, que llegar aquí a, a, a Caracas, ¿no? Entonces, esa parte es importante también, ¿ok? Entonces, tiene que ver con todas estas cosas, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos aquí con, las personas que quieran estudiar astrología, fíjate, hay mucha gente que, incluso de, de Caracas, que como aquí no estamos dando cursos los sábados, se van para los teques y estudian allá. Si usted, como eso es un sábado sí, un sábado no, y ahora se llega muy fácil con el metro, si usted vive en Caracas, usted quiere estudiar los sábados, y se agarra en su metro y llega casi que cerquita de donde es el curso, y no tiene ningún inconveniente. Entonces, esa parte también, para que sepan las personas, yo ahora les voy a dar el, el, el correo y el teléfono para que se comuniquen con, con Elizabeth, Juan Garré, ¿ok? Y listo. Eh, aquí sale, saludos de José Vladimir Vitale, desde Gochilandia, que nos, nos está mandando un mensaje por el, por el Twitter. Nos manda mensaje por el Twitter, me llega aquí al celular. Porque no, no tenemos la mensajería de texto, ni tenemos el Facebook conectado ahorita. Entonces, bueno, ya saben, ahora, ahora más adelantico, les voy a dar el teléfono, y el teléfono de Elizabeth, para que la llamen, las personas que quieran estudiar astrología, sabatino. Un sábado sí, un sábado no, y comienza el 3 de octubre, ¿ok? De 9 de la mañana, a 2 y media, o a 1, de 9 y media, a 1 y media, se hacen 4 horas, un sábado sí, un sábado no, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver cómo afecta, el Saturno en Sagitario, a todos los signos, ¿ok? Vamos a empezar con el signo de Aries, ¿verdad? Entonces, fíjate, Aries, Aries, el Saturno cae en la Casa 9, entonces, Aries, puede tener problemas y dificultades, con ese Saturno retrógrado, en lo que tiene que ver con los estudios superiores, dificultad y problemas con viajes, ¿sí? Correcto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, entonces, a Aries le toca en la Casa 9, ahí, entonces, pueden haber, porque como Saturno retrógrado puede generar una situación ahí de atraso, de dificultad, entonces, los arianos, tienen un tema ahí con Saturno, que está en Sagitario, en la Casa 9, entonces, eso es lo que está ocurriendo ahí, ¿ok? En la persona del signo de Tauro, la persona del signo de Tauro, Saturno le queda en la Casa 8, entonces, cuando Saturno está en la Casa 8, ¿la Casa 8 tiene que ver con qué? Con todo lo que es, los créditos, el dinero de los demás, las inversiones. Sí, entonces, Tauro tiene que estar pendiente, con situaciones de préstamos, tarjetas de crédito, tiene que cuidarse ahí, porque Saturno ahí lo va a estar molestando, ¿ok? Entonces, acuérdense Tauro, todo lo que tiene que ver con préstamos, puede haber atraso, si usted está esperando un préstamo, puede que se atrase, tarjetas de crédito, tienen que tener cuidado, con los niveles. Sí, ok, eso es Tauro, ¿verdad? La persona del signo de Géminis, Saturno le queda en la Casa de la Pareja, entonces, las personas Geminianas, pueden tener algún tipo de dificultad, con el tema de pareja, puede ser como un fastidio, un aburrimiento, ¿verdad? O también, como también a Géminis, todo lo que tiene que ver con la parte de, con la parte de los, ¿cómo se llama? Los juicios, pueden haber, dígame, puede haber también críticas por parte de la pareja hacia ellos, ¿no? claro. Descalificaciones, gente que son, que son muy exigentes, o que, o que no los toman en cuenta, que se sienten ignorados. Y si usted es Géminis, y usted tiene un tema legal, posiblemente se atrase y se dificulte, ¿ok? Yo como Geminiano, yo no me metería en un tema legal ahí, porque además, el Saturno está en oposición, ¿ok? Entonces cáncer, cáncer, cáncer tiene en su, cáncer tiene, el Saturno le toca en su casa del trabajo y de la salud. Entonces cáncer, pueden haber algún tipo de dificultad, o algún tipo de problema, relacionado con el trabajo. ¿Ok? Tú que eres cánceriana. Sí, yo soy cánceriana. Pero gracias, yo trabajo con mi cuenta. Sí, pero igualito, puede haber como un estancamiento. Sí. Ok, puede haber una dificultad. Obviamente, entonces, lo que nosotros estamos haciendo, se llama el, el zodíaco de reposo, ¿no? Entonces, son tendencias que, yo sé, funcionan. Entonces, pues simplemente, cáncer lo que tiene que hacer es ordenarse con su trabajo y más nada. Pues al sentir también que sus compañeros de trabajo lo, también. Lo fastidian, pues, o la salud, pues, está un poquito debilitada. ciertos inconvenientes en la parte de la salud. Sí, señor. Me toca hacerme mi cheque. Sí, señor. Bueno, ya tú sabes, tú que eres cáncer, pendiente con hacerse su revisión de la, de la salud. La persona del signo de Leo, normalmente, la persona del signo de Leo, el tema, el tema complicado aquí puede ser con, con la parte de los hijos, ¿verdad? De repente, si, si tienen un novio, siente que el novio o la novia como que es un fastidio. Las diversiones también no te dan ganas de salir. O no te dan ganas de salir, no te dan ganas de divertirse, y entonces puede ver esa situación ahí, eh, con eso, ¿no? Si es una persona del signo de Leo que se dedica a la parte de la creatividad, puede sentir que le cuenta o que está difícil, ¿no? Ok. Luego llegamos a Virgo, Virgo, el tema de Saturno le va a caer en, en todo lo que es la parte de la familia y el hogar. Entonces ese tema puede estar complicado ahí, Virgo, ¿no? Puede haber, eh, si, si estás comprando o vendiendo algo que tenga que ver con, con, comprando o vendiendo casa, puede haber un problema y una dificultad ahí bien importante. Para vender tu casa. Exactamente. Entonces hay que estar pendiente, las personas del signo de Virgo con, 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 con ese, Puede también tener que cuidar a su mamá, la salud de su mamá. También puede haber alguna salud de un familiar que le puede molestar. Entonces eso es lo que tenemos con Virgo, ¿ok? Entonces también puede ser que tenga que hacer reparaciones costosas en el hogar, ¿no? Entonces eso es Virgo. Luego llegamos a Libra, Libra con quien puede tener un tema difícil, es con el, en la casa 3, que tiene que ver con los vehículos. Entonces Libra, si no hay una situación con los vehículos, puede haber un tema de, de complicado con los vehículos, se puede echar perder los vehículos. También a veces con los hermanos, puede haber un alejamiento con los hermanos, dificultad con vecinos, sí, más callado y reservado, la mente más estructurada. Entonces puede haber esa situación ahí con la gente del signo de Libra. Escorpio tiene que estar pendiente porque Saturno le va tocando en la casa del dinero y del dinero, ¿eh? Entonces puede haber una dificultad en el trabajo, fastidio. Hay que ahogar, ahogar, pues porque pueden presentarse alguna emergencia y no tener los recursos económicos para responder por algún percance. Pero también Escorpio puede ser que el trabajo se le ponga un poco estancado. Eso, también haya dificultad. El dinero, hay una dificultad. Como fluye el dinero también, También, entonces, esa es la situación. Ah, lo que es Escorpio. Es Sagitario, le toca a Sagitario, le toca en su signo, entonces Sagitario le está afectando por todos lados. Por lo que estuvimos hablando ahorita, Sagitario tiene un tema difícil y complicado con todo lo que es el, el tema de, de, de la salud, la salud, el trabajo, entonces lo que estuvimos hablando ahorita de, de Saturno en Sagitario, todo como iba a afectar a los Sagitarianos, hay esa situación difícil, ¿ok? Entonces, para que tengamos claro, cómo va a afectar a la persona del signo de Sagitario, ¿sí? Luego llegamos a Capricornio, 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 bueno, tiene que estar pendiente con enemigos ocultos, puede haber algún tipo de problema, tiene que estar pendiente porque puede haber engaños, o estafas, tiene que tener cuidado ahí, posiblemente algún tema de salud, un decaimiento de la salud, se puede ocurrir también a la persona del signo de Capricornio, ¿verdad? El signo de encierro, el que no quiero salir. que no quiero salir, me da, me da como una hipersensibilidad también a la persona del signo de Capricornio, una hipersensibilidad bien importante, es por esto que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, seguimos aquí, con la persona de Acuario, el glorioso signo de Acuario, el glorioso nunca bien ponderado, el signo de Acuario, el más perfecto de los signos, porque es el mío, obviamente, el mejor signo siempre es el mío, ¿cuál es tu mejor, cuál es para ti el mejor signo? El mejor signo es Capricornio, ¿viste? Cada quien, pero este, Jorge, Jorge, que está aquí al lado, que está haciendo más señas que el penado 14, como dicen por ahí, es un acuariano, pues, entonces, ¿él está de acuerdo conmigo? No, no va a estar de acuerdo. Ok, entonces, eso tiene que ver con Acuario, Acuario, es parte de los amigos, de los grupos, ¿no? Es donde puede tener problemas, entonces, puede ser como un alejamiento de los amigos, si usted pertenece a un grupo de algo, tiene que tener cuidado, porque puede tener problemita. Y quiere estar solo, solito. Quiere estar solo, no quiere estar con los amigos, pero puede ser eso, eso es bueno, lo bueno es aprovechar, aprovecha que él no quiere estar con los amigos, para que esté contigo. ¿Qué te pareció? Viste, para eso sirve. Viste, entonces, Madelaine, que tu pareja es Jorge, entonces, no va a querer estar con los amigos, va a querer estar con ella nada más. Entonces, eso es bueno, hay que aprovechar eso. Qué bueno. Viste, la dificultad es siempre, se saca una oportunidad. Claro, fíjense, estamos hablando de que Saturno, normalmente, genera una situación complicada, a las personas de, genera una situación complicada, a donde esté, pues, entonces, písis, le está generando una situación complicada, en la parte profesional, entonces, hay que tener mucho cuidado, en la parte profesional, hay que tener cuidado, puede haber un estancamiento, entonces, a quien está complicando más, en la parte profesional, en el hogar, en la pareja, es a los cuatro signos que habíamos hablado, que es, se llama, Sagitario, Gémini, Virgo, y Pisis, ¿no? entonces, obviamente, la parte profesional, que si puede sentir, que hay un estancamiento, a nivel profesional, que la cosa, debe ahí, que si, le cueste, le puede conseguir trabajo, quizás no es el momento, quizás yo siento, yo siento un fastidio, en el trabajo, pero además, de que siento un fastidio, en el trabajo, yo, entonces, no es el momento, de cambiarme, ¿eh? entonces, hay que tener cuidado ahí, porque la, la tendencia es a, a tener renunciado, o irse, y de repente, te va a costar conseguir el trabajo, entonces, lo que es Pisis, cuidado con eso, porque esa es la tendencia, uno a, a, a tener problemas, ¿no? y ya bueno, así le dimos la vuelta, a todos los, los doce signos, del zodíaco, un poco, ya, ya dimos la, la energía de Saturno, como le afectan a todos los, los signos, ¿ok? fíjense ustedes, aquí tengo la información, para las personas, que quieren estudiar astrología, en los teques, en el 3 de octubre, un sábado, si, un sábado, no, de 9 y media, a 12 y media, ¿ok? entonces, en la biblioteca, Cecilio Acosta, de los teques, pero, la información, la información, anoten, con Elizabeth Mangarré, Elizabeth Mangarré, 0426, 219, 4611, 219, 4611, Elizabeth Mangarré, 219, 4611, ¿ok? 0426, 219, 4611, con Elizabeth, Elizabeth, este curso, ellas son alumnas de aquí, el curso, ellas utilizan, el mismo, no sé, ellas y yo tenemos, ellas representan, el centro astrológico, en los teques, y son las que dan los cursos allá, muchas personas, si usted está en Caracas, y usted no tiene inconveniencia, porque con metros, uno llega a los teques facilito, usted, hay varias personas, de los teques, y quiere estudiar los sábados, se puede ir para allá, el curso es excelente, el sitio es chévere, y funciona muy bien, y, por ahí se pueden, se pueden, pueden estudiar, las personas que quieren estudiar, los sábados, que no, que no quieren hacerlo, porque mucha gente, no quiere en la noche, 6 a 8, porque se le complica, entonces, usted agarra su metro, llega allá a la estación de los teques, creo que baja una cuadra, o dos cuadras, y ya está en el sitio, donde es el curso, y, si vive también, pues en los teques, en San Antonio, en toda esa zona, lo pueden, pueden estudiar, astrología, a partir del 3 de octubre, del 2015, y para la información, vuelvo y les repito, Elizabeth, llamen a Elizabeth Mangarré, Elizabeth, 0426, 0426, 219-4611, 0426, 219-4611, y por ahí, ustedes van a tener, pues, la oportunidad, de hacer un curso, de astrología, bueno, importante, y, 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 que, que, con personas que, ellas, representan, al Centro Autológico Venezolano, en los teques, con toda la calidad, y la, con toda la calidad, y con toda la, ¿cómo se llama? Bueno, la calidad, de los estudios, en el Centro Autológico Venezolano, entonces, es importante, para que lo tengamos, para que lo tengamos, claro, vamos a ver, este, eh, Madeline, Madeline, ella escribe mucho, ella es muy activa, en, en las redes sociales, yo siempre la veo, que escribe mucho ahí, por lo menos, por Facebook, la veo, acá, ratico, ¿cómo es que, estos datos en Facebook? Mira, yo tengo mi blog, astrológico, este, empezando, me pueden contactar, por Facebook, este, con mi, a través de mi nombre, Astromade Esotérica, Astromade, Astromade Esotérica, también, por Instagram, con el mismo nombre, Astromade Esotérica, por el Twitter, me pueden ubicar, adroba, Astromade Esoteri, sin la C A, Astromade Esoteri, y, si quieren visitar, mi blog directamente, pueden hacerlo, a través de la dirección, Astromade Esotérica, blog post, punto com, generalmente, bueno, yo trato de hacer, mis publicaciones, comparto, mis conocimientos, astrológico, con todas las personas, que, que estén interesadas, en, en aprender, pues, toda esta área, tan interesante, como es la astrología, verdad, como, los tránsitos, que nos ayudan, y son herramientas, fundamentales, para nuestra evolución, personal, también les voy a dar, también les voy a dar, mis teléfonos, también, 0444, diga su teléfono, diga todo, 0444, 115, 532, o, 0416, 623, 2986, y mi correo, para que me puedan contactar, para, consulta, o, cualquier cosa, que me quieran, preguntar, o, contactar, alguna consulta, que necesiten, puede ser, a través del, Astromade Esotérica, arroba, gmail, punto com, o, gmail, hotmail, punto hotmail, ok, perfecto, entonces, bueno, ya saben, sabes que esto es una cuestión de feeling, de repente, acuérdate que estamos, manejamos energía, y de repente una persona, dice, oye, esa voz me gusta, yo como que, quiero hacerme la carta, con Madeleine, ¿no? Entonces, por eso que es, Astromade, Madeleine, entonces, Astromade, esotérica, Astromade esotérica, porque, también, es, 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 esotérica, en, en, en el, Twitter, 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 Astromade esotérica, sí, señor, sí, bueno, más o menos eso es lo que tenemos para el día de hoy, creo que ya revisamos toda la información, ya nos estamos preparando para, para el curso, si usted quiere estudiar astrología por internet online, si usted vive en un sitio donde no tiene, eh, donde estudiar astrología, si usted vive retirado, en su país, en el país que nos oiga, eh, o, si en Venezuela, en cualquier sitio que no hay, si usted vive por allá por Guadualito, si usted quiere estudiar astrología, usted tiene internet, tenemos nuestras aulas virtuales, donde usted puede estudiar internet tranquilamente, estudiar astrología por internet tranquilamente, eso, eh, me tiene que escribir a mi correo, robertoastroboy, arroba, gmail.com, robertoastroboy, arroba, gmail.com, ahora, si también quieren hacerse su carta astral, sobre el celular, me pongo a las órdenes, me pueden contactar a través de los datos que yo me administré, y con mucho gusto los puedo ayudar para abrirla. ahí está listo, está aprovechando para hacerse toda la publicidad, está aprovechando, dice, concho, déjame darle duro aquí, jeje, pero está bien, esa es la idea, pues, esa es la idea, nosotros nos gusta que todos nuestros alumnos, trabajen y se promocionen, y mientras más personas tengan acceso, tengan acceso a la astrología, pues mejor todavía, ¿ok? Entonces, bueno, acuérdense, si quieren estudiar la astrología online, me escriben en mi correo, robertoastroboy, arroba, 0426-219-4611, y ella le va a dar toda la información, cuánto cuesta, empieza el 3 de octubre, y están todos invitados a participar, eso es un poco lo que tenemos por el día de hoy, ya Madeline dijo todo lo que tenía que decir en cuanto a la promoción, su Facebook, su blog, ella escribe chévere, ella escribe chévere, síganla, síganla en el Facebook, háganse amigos de ella, y síganla por ahí, ¿no? Y, bueno, a mí me pueden seguir por robertoastroboy, arroba robertoastroboy por Twitter, está la, la, la página, en Instagram, tengo arroba robertoastroboy también, pongo unas fotos bonitas ahí, ¿ok? y bueno, un poco nos vemos la semana que viene, la semana que viene nos volvemos a encontrar con ustedes, que nos toca otra vez a nosotros, y realmente fue un gran placer, estuvimos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la Gerencia de Información Javier Pérez de Díaz, en la Gerencia de Producción Claudia Campero, y estuvo en la, en la sala de operaciones, el querido amigo Wilson Suárez, muchas gracias a Wilson, y bueno, hasta la próxima, chao Madeleine, gracias. Gracias Roberto por la invitación, y bueno, estamos, estaremos viéndonos en otra oportunidad. Gracias, hasta luego, chao. RCR presentó, Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Radio Caracas, Radio, 750 AM.